Ya la tengo a la nutricionista Nadia Carabajal, que está en línea, que está mirando su Instagram, muy interesante, que la siguen 71.000 personas, y que dice cosas muy, muy interesantes, así que vamos a ver qué aprendemos de ella. Nadia, ¿cómo estás? Soy Macu, ¿qué decís? Macu, ¿cómo estás? Encantada, mucho gusto. Igualmente para mí, igualmente para mí. Bueno, acá estoy, conociendo, intentando conocer los secretos de la nutrición, que vos lo tenés bastante más claro. De una nutrición que va como en contra de la corriente. Sí, bueno, pero ¿por qué en contra de la corriente? Cuando vos, a ver, o es tu especialidad esa, o estamos viviendo tiempos en donde los cambios nos están llevando puestos. Bueno, un poco de todo, ¿no? Va cambiando, se van replanteando paradigmas y mandatos, y bueno, nada, a la vez. Las problemáticas alimentarias cada vez son más conocidas y necesitan de abordaje, de abordaje especializado. Así que, bueno, en un poco de todo eso. Exacto. Mira, me pongo a hacer un poco de memoria, y cada vez que escucho así una introducción como la que acabas de hacer vos, es que antes la comida era una comida, o sea, ahora las redes y todo, todo lo demás, se ha tomado mucha conciencia en que la alimentación sana repercute y repercute. Antes también, pero digamos, tenía menos connotación porque había menos lugares en donde se frecuentaba esos temas, ¿no? Sí, a ver, como que termina siendo una mezcla de sobreinformación, de muchos negocios, ¿no? También por detrás. Claro, claro. De muchas cuestiones, tal vez médicas, manipuladas, de algún modo, y de formaciones que por ahí hoy quedan como muy arcaicas. A ver, entiendo que la mirada puede ser una mirada que desencaja contra el colectivo, y ahí es como lo que abre un poco la polémica, ¿no? A ver, hace bastantes años atrás la alimentación tenía más que ver con lo casero, con lo intuitivo, ¿sí? Sí, sí. Pero bueno, el tema del culto al cuerpo que... ¿Cómo? Perdón. No, perdón, yo a eso le llamaba, o le llamo, comida bonaerense. Yo soy de Bolívar, provincia de Buenos Aires, y esa cosa casera es la que se llama mi mamá, pastas, milanesas, carne, etc. Bien, donde pueden haber hábitos saludables o no, ¿no? Porque, a ver, en una alimentación equilibrada, donde por ahí puede ser saludable, donde, no por ahí, donde es saludable comerme una torta, comerme una hamburguesa, comerme una pava frita, también es saludable que haya fritas y verduras. Claro, claro. Y eso no lo discute nadie, ¿sí? Pero bueno, un poco esto de, digo, de lo distinto, en pensar que puede haber salud en todas las tallas, y todas las tallas no quiere decir que todas las personas en cualquier talla puedan tener salud, cada uno tendrá lo que su genética determina, y acá es donde, bueno, la gente abre los ojos grandes. Claro, lo explicás muy bien ahí en tu Instagram, con una foto con chicas más delgadas y otras chicas más gorditas. Claro. Bueno, a ver, cada uno puede tener como su propio equilibrio, y eso es válido. Digo, su propio equilibrio en el cuerpo que cada uno exprese. Ahora, no quiere decir que cualquier persona en un cuerpo grande tenga salud, ni cualquier persona delgada, ¿no? En un cuerpo más chico la tenga. Claro. Es un país en donde no se acepta la diversidad corporal. Y eso es un problema, la verdad, es un problema porque hoy, bueno, gran parte de la población atraviesa un mal vínculo con la comida, con el cuerpo. Tal cual. Ahí, mira, justamente estaba leyendo, no es que leí en profundidad una nota, pero hay una actriz, Dominici o algo así, Alba Dominici, muy linda, que trabaja y que vive ahora en Los Ángeles. Creo que se casó, está en pareja con el hermano de Penélope Cruz, de la actriz. Y ahí hay un título que es muy atractivo, no tuve el tiempo de leerlo, pero ella decía, sufrimos mucho por la exigencia del cuerpo, un poco lo que acabas de decir vos, ¿no? Sí. Bueno, justo esta nota es que es muy actual y habla de una problemática que es el trastorno dismórfico corporal, ¿no? Que, bueno, la persona se arma o ante alguna cuestión mínima, digamos, de lo estético, se arma como una preocupación, ¿sí? Muy excesiva de su físico y, bueno, pone en conducta, ¿no? Para alcanzar y convive con esta enfermedad mental que es como no poder parar de pensar en ese defecto percibido de la apariencia, ¿sí? Como muy exagerado. Esto de, bueno, de lo que decía como del cuerpo y la no aceptación tiene que ver con una, nada, con un mandato muy, muy, muy fuerte. Uno cruza, estamos en Buenos Aires, cruzás tres horas a Río de Janeiro y te encontrás cuerpos de todas las formas y colores con bikinis. Acá eso, o sea, la gente hace dieta para el verano, dieta para el casamiento. Entonces, chicas, lo que comes, no comas eso y baja de peso. Y no hay políticas hoy que puedan contribuir y ayudar a que esto cambie. Porque yo entiendo que alguien desde, nada, su escritorio pueda entender que está buenísimo un sello alimentario que me pone excesos de azúcares y de grasas. Pero si no nos haces políticas, que podamos tener más acceso a verduras y a frutas. No me hablas de que no hay alimentos buenos o malos en tercero o cuarto grado cuando los chicos ven un semáforo alimentario. Es como, nada, el empuje puberal, los cambios corporales, son mal vistos. Son mal vistos y la diversidad corporal, repito, no se acepta. Podés ser más bajo, podés ser más alto, pero tenés que ser flaco. Y la realidad es que no todos tenemos genética para tener un cuerpo delgado. Entonces, bueno, nada, esto que nos, que Argentina golpea mucho, que son los trastornos de la conducta alimentaria. Somos segundos en el mundo con mayor incidencia. ¿Somos segundos en el mundo, dijiste? Segundos, segundo país en el mundo con mayor incidencia de trastornos de la conducta alimentaria. Es grave, es grave. Son enfermedades mentales, psicológicas, no son mambos, no son funciones. Es decir, de verse en el espejo, de no aceptar lo que ven en el espejo. Porque una cosa así es el argentino, decís. A ver, te cuento un poquito. Las problemáticas alimentarias son enfermedades psicológicas, son enfermedades mentales, con dos grandes síntomas. Un patrón alimentario alterado y una mirada del cuerpo alterada. El patrón alimentario alterado es una forma de comer no normal. No porque haya una manera normal, según mi punto de vista nutricionista. Porque lo que me refiero con el patrón alimentario alterado es estar todo el día pensando lo que tenés que comer, sumando calorías, pesando gramos de alimentos, aguantar todo el día comiendo una manzana, agarrar no comer, no comer, porque sé que después a la noche voy a tener una salida. Si comí tal cosa, entonces me puedo comer la otra. Que no, que el hidrato de carbono a la noche no. Que si comí y me siento culpable, voy, hago ejercicio, vomito. O sea, eso es un patrón alimentario alterado. Lo normal es tener hambre y comer. ¿Comer para qué? Para sentirme bien. Yo no es que no como facturas todas las mañanas porque tengo miedo a engordar o salir rodando. No, no como porque la energía que me da, la digestión que me permite, cómo se siente mi cuerpo, mi humor, lo que me gusta hacer, no me hace bien eso. Claro. Pero no estoy pensando que la factura es un alimento veneno, prohibido. El otro síntoma que tienen las problemáticas alimentarias es una mirada del cuerpo alterada. La construcción de la mirada, o sea, la imagen corporal. Es subjetiva, no es real, no es lo que el espejo demuestra. Y esto no es que estoy re flaca y me veo gorda o estoy gorda y me veo flaca, sino también es lo que se llama dismorfia, la sobreexageración del error que me armo de mi cuerpo. Y esta construcción subjetiva sea por la repetición de emociones que yo tuve de mi cuerpo a través de la mirada de otros. La mirada de otros es muchas veces la sociedad. Y muchas veces la familia, la abuela, el pediatra, el profesor, el chico que me gustaba o la chica. O sea, es la sociedad, gran parte, responsable de esto. Pero si hacemos memoria, ¿cuántas publicidades nos mostraron que un cuerpo más grande podía estar bien? Yo a raíz de lo que voy hablando con mis pacientes, Ramón, te digo, o sea, es increíble. O sea, yo hoy, por ejemplo, no sé, estoy mirando la tele con mis hijos y veo por lo menos una publicidad de una marca muy conocida de cosmética que empieza a mostrar mujeres con distintos colores de pelo, que no se tiñen, que tienen manchas en la cara, que tienen cuerpos más grandes, más chicos. Sí, más normales. Pero yo no recuerdo ni una, ni una, ni una. Yo tengo 42 años, o sea, era el tiro bajo, la modelo flaca, las publicidades todas chicas hiperdelgadas. O sea, ni la marca de tampón te mostraba una chica. O sea, vos estabas premenstruada. O sea, en tu cuerpo, en pleno empuje, con más pancita, ¿cómo te podías sentir? Yo me acuerdo de pensar, no, pantalón blanco no podés usar porque te hace gordo. O sea, crecimos en todo ese entorno. Estos son los dos, estos son los, o sea, los dos síntomas que tienen las problemáticas alimentarias. No importa qué nombre y apellido tengan. Si es una bulimia, si es una anorexia, si es un trastorno por atracón, o cualquiera de las que existen. Son un montón. Y también, a veces, o sea, no hace falta que cumpla con todo. O sea, ya es un mal vínculo con la comida y con el cuerpo. La causa es multifactorial. Qué interesante. Te convoco ya, Nadia. Yo hago vivos en Instagram, arroba mazucamacu. Hoy nos empezamos a seguir. Así que, en cualquier momento, te llamo. Y si tenés tiempo, combinamos para hacer un vivo. Claro que sí. Y bueno, y la última pregunta, porque me quedo sin tiempo, es, ¿por qué te ve la gente? ¿Qué te piden tus pacientes? Bueno, a ver, trabajo trastornos de la conducta alimentaria, como te decía, específicamente. Tengo un equipo, arroba Somos Nexas. Ah, sí, estás con otra también, Nutri, ¿no? A ver, claro, sí. O sea, hacemos tratamientos integrales. Entonces, bueno, siempre que permitan un abordaje ambulatorio, ¿no? ¿Dónde están? ¿En Buenos Aires? ¿En qué lugar están ustedes físicamente? Sí, atendemos, estamos en Buenos Aires, las dos vivimos acá, pero tenemos consultorio acá en Buenos Aires, en Capital. Y atendemos mucho online. Y te digo que es tan difícil a veces encontrar profesionales que realmente estén formados. Porque no sabes cuánto te sorprendes en lo que a veces, o sea, vos decís, este, que supuestamente. Y ya escuchás algo y de repente, claro, no, porque podés tener mejores selecciones de alimentos. Ya me estás hablando que hay un alimento malo. O sea, a ver, yo digo, pero sin sacarlo de contexto real, o sea, te termina despertando esto. Entonces, bueno, si el, vos me preguntabas, voy a volver ahí. No, los trastornos de la conducta alimentaria tienen causas multifactores. Son muchos factores que se alinean, que se juntan, que hacen esos dos síntomas que decía. Está la genética, está la biología, están los rasgos de personalidad, que no son ni buenos ni malos, pero son muchos. No voy a entrar en detalle porque se me hace largo. Hay siempre un caldo de cultivo. Siempre los trastornos permiten atravesar algo del orden de lo que no estoy pudiendo atravesar. Siempre hay algo del control del cuerpo y la comida porque hay algo que no podés controlar. A veces la adolescencia, como una edad de mucha vulnerabilidad, y a veces otras cuestiones junto con la adolescencia o no. Y después está este factor social que yo decía, donde se necesita un cambio de conciencia, donde tenemos que dejar de opinar de los cuerpos, donde tenemos que dejar de ver, de estigmatizar la gordura, en donde habrá personas que tienen cuerpos gordos. Yo no conozco un solo gordo que no haya tratado de hacer dieta y haya querido hacer dieta y haya querido bajar. Las dietas no funcionan. No es que no tienen voluntad. Pero me convocan porque necesitan cambios, porque hay muchísimo sufrimiento por debajo de todo esto. Porque muchas veces, o sea, yo recibo pacientes que hace 30 o 15 o 20 años que vomitan y a la primera persona que se lo cuentan es a mí a través de una videollamada. Los trastornos te van apagando, te quitan la vida. O sea, son la enfermedad mental que más causa de muerte tiene, que no es dato menor. Pero sin llegar a ese extremo, porque los trastornos pueden matar, por más de que permitan atravesar algo del orden de lo que no podemos. Bueno, está esto, ¿no? Generan mucho sufrimiento en esa persona y en su entorno. Entonces buscan ayuda cuando, bueno, no pueden más. Pero la actividad está hiper atravesada por todo esto. Nadia, gracias por esta explicación. Te felicito, te mando un beso. Y bueno, pronto nos vamos a ver entonces en ese vivo. Cuando ya te voy a escribir, que estoy organizando todas las fechas. Te agradezco enormemente la posibilidad de visibilizar un poquito el trabajo que hacemos. Y de lo que hoy, de manera muy fuerte, nos está llevando puestos. Me quedé con muchas preguntas para hacerte, pero no tengo tiempo. Pero sobre todo, alimentación saludable, todas esas cosas que la gente le interesa y que hay que... Sí, vamos a entrar. Dale, gracias por el tiempo a vos, ¿eh? Un cariño. Un beso, Nadia. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, chao. Nadia Carabajal es nutricionista. Si la querés seguir en Instagram, mientras amamos a Ana Lobaglio, la empresaria con la cual vamos a hablar hoy, en Mendozina, Nadia tiene su Instagram, es Nutri Nadia Carabajal. Impresionante, contundente, ¿no? De cómo la gente, por ahí, bueno, y Argentina, ¿no? Las graves estadísticas en cuanto a las enfermedades provenientes de la mala alimentación o de síntomas o de enfermedades que uno tiene, de la Argentina, segundo en el mundo, ¿no? Ahí estaba la Nutri Nadia Carabajal hablando con nosotros. Gracias. Gracias.